El hombre solitario ha llegado a la ciudad, todos le odiaron desde que llegó. El hombre solitario, tengo un regalo para ti, una mano en mi rebarra, te estoy esperando pasaré. El hombre solitario, tengo un regalo para ti, una mano en mi rebarra, te estoy esperando pasaré. El hombre solitario, tengo un regalo para ti, una mano en mi rebarra, te estoy esperando pasaré. El hombre solitario, tengo un regalo para ti, una mano en mi rebarra, te estoy esperando pasaré. El hombre solitario, vaya una decepción, resulta ser un pobre hombre que trabajaba de feo. El hombre solitario, tengo un regalo para ti, una mano en mi rebarra, te estoy esperando pasaré. El hombre solitario, tengo un regalo para ti, una mano en mi rebarra, te estoy esperando pasaré. El hombre solitario, tengo un regalo para ti, una mano en ei rebarra. Gracias por ver el video.